Amigos televidentes, muy buenas tardes y bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Para mí es un gusto estar el día de hoy acompañándoles y contándoles todas las novedades que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Aparte de sus posgrados y sus grados, en esta ocasión vamos a hablar sobre la carrera de Economía y qué mejor que con su director. Muy buenas tardes Economista y bienvenido. Gracias Belén, a la orden. ¿Cómo está Economista? Vamos a hablar un poquito sobre su trayectoria. Sabemos que también usted fue estudiante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y ahora pues es director y docente. ¿Cómo usted se siente de salir del alma mater? Me siento muy contento, muy orgulloso sobre todo en todos los lugares donde he tenido la oportunidad de ejercer mi profesión. El prestigio de la Universidad Católica ha sido un gran baluarte que me ha prácticamente sido mi carta de presentación en cada uno de estos lugares. Comenzamos inclusive siendo estudiantes. Entramos en la banca y bueno, he estado en un sector privado, en alguna que otra multinacional, en un sector público en los últimos 12, 14 años y ha sido bastante interesante justamente toda esa formación que te da la universidad en todo ámbito, desde la parte humana, desde la parte científica y obviamente toda la parte disciplinaria y cognitiva que se da a lo largo de todos los años. En aquella época teníamos cinco años de carrera con relación a la actualidad, que ahora son cuatro años, incluyendo la titulación. Las cosas van mejorando siempre con el tiempo. Qué bueno que usted salió de las aulas de la Universidad Católica, luego se graduó, luego hizo un masterado y también me estaba comentando que hizo algunas carreras, algunos cursos para llegar a este punto, a ser director. Coméntenos un poquito de qué fue lo que estudió después de graduarse de la universidad. Bueno, después de graduarme de economista, tuve la oportunidad que justamente la universidad me becó con una maestría en economía. Obtuve también una beca privada para hacer una maestría en administración. Eso fue un reto bastante interesante porque las hice al mismo tiempo. Maestrías súper intensivas las dos. Y luego tuve la oportunidad de hacer una maestría en el exterior también, un grado de máster. Y justamente combinamos varias etapas. La parte de economía, la parte de administración, la parte de emprendimiento prácticamente. Entonces, ha sido una formación bastante interesante y actualmente estoy haciendo ese doctorado en economía y otro doctorado en derecho económico. Y qué bueno que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil apoya a sus docentes para realizar sus maestrías, no solo aquí dentro del país, sino también fuera. Sabemos que la carrera de economía fue una de las primeras que existió aquí en la Universidad Católica. Coménteme, economista, cuando ustedes ingresan, cuando los estudiantes ingresan, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Algún examen de admisión? ¿Algún curso? Bueno, en la actualidad la universidad tiene dos formatos de hacer ingresos, que es el tema del curso de admisión y el examen de admisión. En nuestro caso, en la carrera de economía, hemos optado directamente por el examen de admisión. Sin el curso, se hace una preparación a través de una tutoría previa o un par de días antes, justamente para que los estudiantes conozcan las dos plataformas y se evalúen sobre los conocimientos generales que se deben tener. En el caso de la carrera de economía, nosotros complementamos con una formación de tutorías específicas sobre la carrera, que tienen que ver con dos partes fundamentales que son importantes a lo largo de la formación del economista, que tienen que ver con la matemática. Un curso de matemática y un curso de economía que sirve como introducción, como nivelación, o abre boca prácticamente para lo que se viene ya cuando ya entre en mayo a estudiar este semestre. Coméntenos, economista, si yo me gradúo en el colegio, tal vez de alguna carrera de lengua, tal vez una carrera social. Aquí en la Universidad Católica, yo me quisiera postular para la carrera de economía. ¿Ustedes me dan algún apoyo, algún curso, o tal vez qué nos recomienda para estas personas que se quieren postular y que tal vez no son de la rama de la contabilidad? Solo le doy un ejemplo, yo soy químico-biólogo de nivel de colegio, y soy economista, y bueno, ya hablamos de mi trayectoria. Entonces, con eso le puedo decir que la universidad no cierra las puertas siempre y cuando se tenga justamente el compromiso o la disciplina para estudiar. En el caso de la rama de economía, es la ciencia social número uno, de acuerdo al catálogo de la UNESCO, del catálogo normalizado de educación. Es la primera, sobre todo a esta se abren todas las otras ramas que tienen que ver con la administración, los negocios y todo lo demás. Entonces, tenemos una gran fortaleza que mezcla las dos partes importantes. La parte cuantitativa, que es obviamente todos los modelos que nosotros desarrollamos para hacer investigaciones, y determinar qué es económico y qué no es económico, y aparte la parte del ámbito social, que justamente es una ciencia que analiza la conducta de las personas, de los dueños de empresas, y en base a eso se generan una serie de modelos. Entonces, si estudiamos la conducta, la parte psicológica, y todas estas cosas que tienen que ver con otro tipo de disciplinas. Así es, economista. Y bueno, también recordar que las personas que estudian alguna otra rama, como usted que nos estaba comentando, no se pierdan la oportunidad de aquí de estudiar economía, no se pierdan de estudiar y de escoger a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Economista, ¿por qué estudiar aquí en la Universidad Católica y tal vez no en otra? Por el prestigio, definitivamente el prestigio y la trayectoria que tiene nuestra universidad, es algo que en el medio, que en la ciudad de Guayaquil, y bueno, en todo Ecuador, lo conocemos. Hay tanto personaje brillante que ha salido y que se ha colocado en empresas, a nivel del sector público, sector privado, inclusive a nivel internacional. Entonces la representatividad de nuestra imagen corporativa, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, nos antecede en muchos campos. Entonces cuando personas como yo, que hemos dado clases en otras universidades, y que hemos tenido el privilegio de comparar, inclusive, nos sentimos orgullosos de lo que hacemos, y de cómo lo hacemos, y de la formación que nosotros estamos brindando a nuestros estudiantes. Así es, economista, bueno, y hablando de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, las unidades educativas están cordialmente invitadas para que reciban cualquier información de esta carrera o tal vez de alguna otra. Pero antes de seguir avanzando y de seguir preguntando sobre las carreras y sobre las materias que recibimos en la carrera de Economía, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero no se despede de la sintonía de UCSG Televisión, que ya regresamos. Amigos televidentes, y seguimos con su informativo Agenda Universitaria. Estábamos hablando con el director de la carrera de Economía. Economista, coménteme, ¿qué materias vamos a ver en esta carrera? Tenemos un menú bastante interesante. Para resumirlo, tenemos varias disciplinas que son fuertes y características del economía. La número uno, obviamente, tiene que ver con el campo de la economía y sus distintas ramas, que tienen que ver con la macro o con la micro o con ya la parte profesional y de optimización de la parte económica. La segunda cosa importante en la carrera o grupo de materias tiene que ver con la parte de investigación. Una de las características más destacables de ser economistas es la capacidad para analizar datos, para investigar, para sintetizar, para separar. Y entonces, en toda empresa, siempre es necesario analizar información. Para lo cual, nosotros entendemos, desde las materias más sencillitas, que tienen que ver con la estadística, estadística, y los distintos niveles de estadística, hasta las materias que tienen que ver con la investigación, y cómo se debe hacer una investigación. Entonces, todos esos ámbitos los unimos, los afinamos, y terminamos con materias muy avanzadas, que tienen que ver con análisis multivariado, econometría, y todo lo que tiene que ver en estos momentos con la ciencia de datos. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Ese es el segundo eje. Y la tercera característica muy importante, economía, es todo lo que tiene que ver con finanzas. Eso es algo muy destacable, sobre todo de nuestros profesionales que están en bancas, en empresas, que se posicionan generalmente en puestos de auxiliares financieros, hasta gerentes o vicepresidentes, justamente en el área financiera, por esa capacidad que tienen de no solamente manejar la contabilidad, sino que hacer un poquito más allá de la contabilidad, que es la parte financiera. Y en ese sentido, el campo de las finanzas, las finanzas locales, las finanzas internacionales, con este fenómeno de la globalización, que ya es algo que se da en todo ámbito, llegamos hasta mercados de capitales, el uso de las criptomonedas, y todo lo que tiene que ver con la evaluación de proyectos dentro de toda naturaleza. Entonces, esas son las tres áreas fundamentales. Y como parte de esto, obviamente, hay cosas que se tienen que afinar y complementar, que tienen que ver con temas de manejo de esas entidades, públicas, privadas, empresas, organizaciones. Y para lo cual están administración y todas las cosas que se necesitan para administrar una empresa, obviamente desde la parte de administración, hasta materias muy avanzadas y en boga que están ahora, como la gestión de innovación y conocimientos. Entonces, creo que tenemos una malla súper interesante de muchas materias. Y para ponerle la cerecita al pastel, tenemos dos cosas muy importantes que le llamamos nosotros itinerarios y que están contempladas justamente en la Ley de Educación Superior. Estos itinerarios sirven para aquellos estudiantes que se diferencian específicamente en yo quiero trabajar en esta área o yo quiero trabajar en esta u otra área. Entonces, esas dos áreas son las partes que tienen que ver con comercio internacional para todas aquellas empresas que tienen impulsión, exportación, importaciones, negociaciones que se dan en ese ámbito. Y también el otro itinerario que agrupa materias que son de la administración pública. Aquellos que quieren entrar al sector público ahora que está tan desarrollado, ya 12, 14 años, como yo digo, que se ha desarrollado todo, no solamente a nivel ejecutivo, sino a nivel de asambleístas que necesitan muchas personas que dominen para proyectos económicos, análisis de leyes y reformas tributarias y tantas cosas que hay. Así como también en empresas, que es la nueva modalidad a través de la COTAB, el Código Orgánico de Centralización, en la que los municipios, los consejos provinciales, los consejos parroquiales requieren siempre crear infraestructuras como, por ejemplo, empresas públicas, empresas municipales para manejarlas. Y ahí hay mucho capo laboral también que justamente se posiciona a nuestros graduados. Economista, una de las materias que nos llamó la atención que tiene justo la malla de la carrera de Economía son las carreras como de Derecho Empresarial y Política. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Por qué los estudiantes también, al ver esta malla, se van a interesar más? Una cosa que se ha evolucionado también es el tema respecto al antes y el después. Por ejemplo, cuando yo me formé, yo no tuve formación en Derecho. Entonces, como le dije al inicio de la entrevista, estoy estudiando un doctorado en Derecho, justamente en Derecho Económico, que tiene que ver. Entonces, si esas cosas ya las personas que ya tenemos una trayectoria ya profesional las vemos y de alguna manera hemos podido plasmar las ventajas y las fortalezas de esa experiencia, la transportamos, en este caso, a la malla y justamente incluimos en estas materias como Derecho Empresarial. ¿Qué vemos en Derecho Empresarial? Como le dije, estamos ejerciendo en empresas en todo nivel, público, privado, y es necesario justamente que un economista conozca desde la Constitución hasta cómo se maneja en temas de Derecho Mercantil, en Derecho Tributario, cómo debe manejarse una operación óptimamente sin trascender o violar leyes. Entonces, para mantenerlo siempre en el campo de la ley, aparte de toda la formación moral y de valores que se inculcan a lo largo de la carrera con materias de humanismo integral a los estudiantes, también se refuerza con la parte ya formal, en este caso oficial, de Derecho en la carrera. Con esta excelente malla que ofrece la carrera de Economía, nos va a comentar en el siguiente bloque sobre las prácticas pre-profesionales, porque no solo se trata de recibir las clases teóricas, sino que nuestros alumnos de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil están haciendo sus prácticas. Y bueno, eso más adelante, economista, pero por ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya regresamos con Agenda Universitaria. Amigos televidentes, y seguimos con su informativo Agenda Universitaria aquí en UCSG Televisión, y comentando con el economista y director de la carrera de Economía, el economista Erwin Guillén. ¿Cómo está, economista? Regresamos hablando de las prácticas pre-profesionales que reciben los alumnos. Eso es interesante, Belén. Como le decía, me gusta compararlas y resaltar las cosas positivas que se dan a lo largo del tiempo. Muchos años atrás, cuando yo me gradué, no existía esto de las prácticas, y justamente en la ley y justamente en el organismo regulador que el Consejo de Educación Superior ampara y obliga a las universidades este tema de las prácticas. Nosotros en la malla de Economía justamente hemos sido bastante analizados el tema de cómo desarrollar el tema de las prácticas y hemos tomado en cuenta algunos criterios. Muchas veces muchos estudiantes se quejan de que tienen que hacer prácticas justamente cuando están estudiando y que tienen trabajo y no pueden justamente hacer las dos actividades por cuestiones de horarios. Entonces nosotros hemos desarrollado prácticas que son bastante importantes conjugando el tema de trabajo que en estos tiempos, como ya vemos en la situación económica que ha resultado después de la pandemia, ha sido bastante golpeante a toda la familia y la estructura social. Entonces se han adaptado muchas cosas importantes. Por ejemplo, de primero a tercer ciclo, primero, segundo y tercer semestre, se han adoptado las prácticas que se llaman prácticas comunitarias. En ese bloque, los estudiantes que tienen horarios inclusive diurnos, porque se entiende que están dedicados exclusivamente al estudio, se agota esa parte de las prácticas comunitarias que donde los estudiantes lo que van aprendiendo lo van transmitiendo a la sociedad y se van vinculando a través de las prácticas comunitarias a revertir todo este tema de lo que van aprendiendo en la carrera, lo van recortando y justificando a la sociedad. Más adelante, a partir del cuarto semestre en adelante, la situación cambia justamente con los horarios que permiten a los estudiantes trabajar en horarios que van a sus trabajos y ya en la noche, generalmente en la noche y en algunas clases también son de la mañana, de la noche, permite que los estudiantes puedan trabajar. Y justamente, dada la alta tasa de empleabilidad que tienen la carrera, los estudiantes se van colocando ya en cuarto, quinto, sexto y pueden homologar inclusive si están vinculados a trabajos que tienen que ver con la carrera, les permitirán justamente hacer esa homologación. En los casos en que no se consigan o que no hayan conseguido trabajos, obviamente la universidad y la carrera de economía y la facultad propiamente tiene convenios con muchas empresas del medio, muchas empresas importantes del ámbito financiero, del ámbito de la economía real, que justamente permiten hacer esta práctica para todos los estudiantes y que puedan cumplir no solamente con el requisito, sino que también eso les sirva como formación y vean qué tan útil, qué tan aplicable es todas las cosas que nosotros acá, como docentes, les vamos impartiendo. A eso iba, economista, es que los estudiantes no esperan graduarse, los estudiantes también ya empiezan a trabajar en sus cuartos o quintos semestres después de hacer una práctica pre-profesional. Los estudiantes, ¿dónde pueden ir a trabajar? Justamente es interesante, nos ha tocado empresas, no sé si decirles nombres o no, pero van justamente vinculados con el sistema financiero, áreas comerciales, áreas industriales, áreas exportadoras, donde por una práctica que se consigue a través de los convenios que tiene la universidad, ellos van y cumplen con sus horas que tienen que ir. Y es interesante cuando cada semestre nosotros vamos haciendo el reporte y el seguimiento y el acompañamiento con los tutores de destino, que le llaman, que son las personas que están trabajando en estas empresas y que reciben a nuestros estudiantes y dicen, a ver, este estudiante cumple, este estudiante está haciendo esto, este estudiante se le ha signó tal tarea y tal actividad y la ha cumplido o no la ha cumplido, saber que estas personas reportan cosas interesantes sobre nuestros estudiantes. Y así mismo nos dan la retroalimentación necesaria para, si se da el caso, mejorar alguna situación. Y ellos justamente nos dicen, ¿sabes qué? De los tantos estudiantes que hemos recibido, queremos quedarnos con uno, con dos, con tres, y sabemos que son máximo cinco por cada una de estas empresas y que nos digan ese tipo de cosas. Cuando son estudiantes que justamente van a colocarse y aprovechar esa práctica, nosotros nos llena de mucha alegría, nos da mucho orgullo saber que estas empresas lo reciben, no solamente ya como una práctica, como una pasantía, sino que ya en un contrato laboral. Por lo menos les dan su primera opinión para que ellos puedan avanzar en esta formación y en ser justamente lo que están aprendiendo. Y bueno, y hablando también del paso que dan en diferentes empresas, economistas, si un estudiante dejó de estudiar por la pandemia o tal vez por alguna situación o un estudiante que ya no estuvo aquí en universidad hace seis, ocho años, ¿ellos pueden regresar, pueden aplicar la homologación? Sí, por supuesto. Hay muchos tipos o muchas formas en las cuales se puede reactivar un estudiante, dependiendo de la situación. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, que es lo último que ha afectado básicamente a la mayoría de las universidades, estudiantes en sí, pueden vincularse a la universidad y tienen que hacer un proceso de reingreso. Inclusive, la universidad está dando ciertas facilidades, ciertos descuentos, para aquellos estudiantes que antes del 2000 o hasta el 2019 se desvincularon y justamente por el tema de la pandemia tuvieron esa desvinculación. Eso permite, de esta manera, que se vayan reincorporando poco a poco a la actividad y a terminar su carrera. Para aquellas personas que tienen un tiempo mayor, hasta 10 años, que es un tiempo bastante considerable, incluso de muchas mallas que vayan cambiando, ellos se contactan con nosotros, revisamos la situación y se hace un proceso justamente para homologar lo que hayan tenido y reactivarse como estudiantes para que se ubique en una malla la más reciente que esté aquí. Economista, coméntenos ¿cuál es el perfil de egreso que tienen los estudiantes? Es un perfil bastante interesante. Son súper disciplinados, metódicos, una capacidad bastante alta en análisis, en comprensión y en síntesis. Nosotros lo probamos mucho, inclusive, en el tema de redacción y exposición de informes. Entonces, tienen una capacidad comprensiva muy rápida y aparte formaciones que les permiten tener habilidades en el análisis de la parte cuantitativa. Eso es muy importante y lo resaltamos prácticamente en todos nuestros graduados, que la capacidad de análisis y la capacidad numérica de razonamiento, porque hay muchos profesionales que de repente o en otras instituciones se destacan por la parte cuantitativa, que son muy buenas en la parte cuantitativa, sin embargo, en la parte de análisis y de interpretación de resultados tienen muchas fallas. Entonces, nuestros profesionales se destacan muchísimo por esta situación que les da una entrada y una certeza a nosotros del producto que nosotros estamos sacando. Estudiantes, economistas, graduados, con un peso suficiente para poder enfrentar las situaciones que nos da el medio en la actualidad. Así es, economista. Ayúdenos también con un mensaje para los estudiantes, los futuros estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, pero un mensaje como graduado de esta institución. ¿Qué mejor puedo decir? He actuado con el ejemplo. Me gradué en el año 2000, para que ustedes se fijen, y prácticamente dos de las tres maestrías que he logrado, las he logrado con mi universidad. Y prácticamente toda esta trayectoria de estos 20, 22 años que he tenido, se la dejo justamente a esta formación. Es un sello que tiene peso, que tiene calidad y que es bien visto, y que todas las personas que analizan o bachilleros que están en estos momentos analizando, si se incorporan o no se incorporan a una u otra universidad, pueden tener la tranquilidad de que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y su personal, tanto académico como su personal administrativo y todo el equipo que representa la comunidad UCSG, no les va a fallar. Somos un sello, un sello de calidad que tiene prestigio y que vamos a estar justamente dándole acompañamiento a todos ustedes desde el inicio, desde el proceso de admisión hasta su proceso de graduación y más allá, a través de todos los programas de maestrías que se tienen en la universidad. Entonces, desde ahora, bienvenidos y que si vienen por esta carrera, tienen toda la apertura para toda la información que ustedes requieran. Muchísimas gracias, economista Guillén, por estarnos acompañando aquí en el programa Agenda Universitaria. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también, amigos televidentes, por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 16 horas 30. Hasta un próximo programa.